Soy Berta y soy ingeniera de telecomunicación. Realmente, cuando era pequeña, no sabía para qué servía una ingeniería. Sonaba como algo muy abstracto, incluso ingeniería nada más me sonaba a fábrica. Estudiar una ingeniería lo que me ha ayudado ha sido a saber solucionar problemas, a buscarme la vida para saber cómo solucionar un problema que se me plantea en el momento. En mi caso, y parece que también en mi ingeniería de telecomunicación, está muy estereotipado a... Ingeniería de telecomunicación es una antena, solo puedes trabajar en comunicaciones y nada que ver. Yo desde el primer momento que elegí estudiar en la ingeniería de telecomunicación, más que yo, mi padre se informó y me dijo las personas que estudian ingeniería de telecomunicación son las que hacen marca-paso. Y yo nunca pensaba que iba a llegar a acabar estudiando un máster de ingeniería biomédica y trabajando para ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Las mujeres somos el 50% de la población y el talento está dividido de forma homogenea, tanto en hombres como en mujeres. No va a estar todo el talento en un solo 50%, eso no es así. Una vez que te metes a carrera científica, lo único que tienes que hacer es dedicarle trabajo diario y así, con esfuerzo, sacas todo adelante. Si te gusta la ciencia, lánzate, no hay nada que te impida estudiar una carrera de este tipo. Para el curso 22-23, elige estudios de ciencias. Aukerai, zan, ciencitako y casketak. Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernoa